Fue necesaria una incursión violenta, protagonizada por los militares de Hamas, para que el mundo observara la difícil situación de los palestinos en los territorios ocupados de Cisjordania, en donde la mayor parte continúa bajo el completo control israelí. En cumplimiento de su promesa de campaña, Netanyahu está extendiendo, a sangre y fuego, la soberanía de Tel Aviv sobre la ribera occidental del río Jordán. Esta situación está colmando la paciencia de Washington, quien está dudando de su apoyo, al observar el guante de seda utilizado por el gobierno sionista, con los colonos que participan en actividades violentas contra los palestinos en este territorio, lo que está dificultando al país del norte poder justificarlo ante los tribunales internacionales. Los detalles a continuación. Los hemos visto tomar algunas medidas para responder a la violencia extremista contra los palestinos en Cisjordania, pero no creemos que esas medidas hayan sido suficientes. Serían las declaraciones del portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Matthew Miller, con ocasión de la reciente visita del secretario Antony Blinken al país hebreo. En una conferencia de prensa, el funcionario del Pentágono también afirmó lo siguiente. Creemos que Israel debe procesar a las personas que participan en actividades violentas contra los palestinos. Agregando que, en caso de que no lo haga, Washington está dispuesto a adoptar sus propias medidas al respecto. Las declaraciones que se dan 15 días después de que el mismo presidente de la nación, de las barras y las estrellas, Joe Biden, encargara a los departamentos de Estado y del Tesoro de preparar prohibiciones de visado y sanciones contra los colonos israelíes responsables de atacar y desalojar a los palestinos en Cisjordania, parecían indicar que la incursión de los militantes de Hamas en territorio hebreo no ha sido en vano. La Casa Blanca pudo observar de primera mano la violencia por parte de los colonos israelíes sobre los palestinos en los territorios ocupados, concluyendo que era una grave amenaza para la paz y estabilidad de la región, por lo que, tras intensos debates con la participación del asesor de seguridad nacional, Jake Sullivan, decidió tomar acciones en contra de los sionistas que intimiden a los civiles en la ribera occidental del río Jordán. El resultado de la solicitud de Biden sería, de acuerdo con el medio de comunicación político, un documento interno en el que aparece una lista de personas naturales y jurídicas que han participado directa o indirectamente en acciones que amenazan la seguridad o estabilidad de Cisjordania. La ferocidad de los asaltos ha llevado al Centro de Información Israelí para los Derechos Humanos en los Territorios Ocupados, Vítel Sem, a afirmar lo siguiente. En el momento en que comenzó el conflicto en Gaza, los colonos supieron que tenían una oportunidad. Y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, no piensa desperdiciarla. Tras las declaraciones del presidente estadounidense, el premier israelí pareció restarle importancia diciendo lo siguiente. Le dije al presidente Biden que las acusaciones son infundadas. Existe una pequeña minoría extremista que no proviene del movimiento de colonos. Los condenamos y los abordaremos con todo el peso de la ley. Y es que uno de los compromisos adquiridos por Netanyahu con el partido sionismo religioso, que le permitió por sexta vez llegar a la cabeza de Israel. Fue la anexión de los asentamientos hebreos de Cisjordania, lo cual va de la mano con su renuencia a aceptar la creación de un Estado palestino, fórmula que apoya la mayor parte de la comunidad internacional, incluido Biden. Algunos analistas coinciden en que, aunque el objetivo declarado de Netanyahu es eliminar a Hamas, en realidad busca ser recordado en la historia de Israel como el líder que, ocho décadas después de la primera, Nakba, fue capaz de provocar una segunda catástrofe palestina que le permitiera lograr los desplazamientos necesarios para ampliar la ocupación israelí. Cada vez son más los que encuentran un aterrador parecido entre la crítica situación humanitaria en Gaza y el desalojo palestino de 1948, cuando más de 700.000 personas fueron obligadas a desplazarse a Gaza y la ribera occidental tras la victoria de Israel, en lo que llamó la guerra de independencia. Y es que el primer ministro israelí no piensa dar marcha atrás en los territorios en los que ha ido avanzando a sangre y fuego. En sus últimos discursos se le ha escuchado afirmar que no permitirá que la actual autoridad palestina administre a Gaza tras el conflicto, ni que tampoco permitirá a los países de la región gestionar acuerdos de seguridad tras la disyuntiva, como lo sugirió Estados Unidos. El que sería el legado de Netanyahu ya había sido denunciado por el Ministerio de Asuntos Exteriores palestino en agosto de este año, diciendo lo siguiente. La decisión del gobierno israelí de financiar la anexión de tierras en Cisjordania a través de un presupuesto adicional de 190 millones de dólares es una política oficial que corre contra el tiempo para robar tierras palestinas y acelerar la anexión gradual del Banco del Oeste. El dato que provino de un informe de la Organización No Gubernamental Israelí de Izquierda, Paz Ahora, indica que una gran parte de este presupuesto se transferiría a través del Ministerio de Asentamientos y Misiones Nacionales dirigido por la ministra Orit Strach, el cual es financiado por el gobierno de Israel, pero también recibe recursos de la Organización Sionista Mundial. Las recientes declaraciones que fueron filtradas por el periódico The Times of Israel parecen confirmar lo que ya es un secreto a voces, que el jefe del gobierno de ocupación está aprovechando la oportunidad que le brindó la incursión de los militantes de Hamas para cumplir con el compromiso de campaña. Según sus propias palabras, dijo ser el único que impedirá un Estado palestino en Gaza y Cisjordania. La afirmación que confirma las intenciones de anexar estos territorios se dio en una reunión a puerta cerrada con 10 representantes del partido Likud en la Caneset, en la que también dijo lo siguiente. Los estadounidenses no querían que participáramos en una operación terrestre. No querían que entráramos en la curación, así que hicimos esto y aquello. El distanciamiento de Netanyahu con Estados Unidos se haría aún más evidente cuando alardeó con lo siguiente. Conozco a Biden desde hace más de 40 años y puedo hablar con el público en Estados Unidos y decirles, sigan financiándonos con decenas de miles de millones de los bolsillos de los contribuyentes estadounidenses y proporcionándonos las bombas más pesadas y letales. Y luego, simplemente cállate. Y es que, como lo registran los medios árabes, 9 de cada 10 armas letales utilizadas por el ejército de ocupación contra la Franja de Gaza y la Ribera Occidental son de fabricación estadounidense, por lo que resulta incoherente que el país del tío Sam, mientras le suministra los medios, les ruegue por misericordia hacia los civiles. No ha faltado tampoco quien considere la estrategia de los abrazos de oso, practicada por Biden con Netanyahu, una forma de dar la espalda a los crímenes de guerra que está cometiendo y un apoyo a su proyecto de desplazar a los palestinos y rediseñar la geografía ampliando el territorio ocupado. Al respecto, la ministra palestina de Sanidad, May Al-Kaila, afirmó en una rueda de prensa en Ramalá que Cisjordania había sido testigo de más de 260 fallecimientos y 3.200 heridos desde el 7 de octubre, cuando los militantes de Hamás incursionaron en el territorio hebreo. Una reciente publicación de The Wall Street Journal describió cómo colonos armados y uniformados aparecen en las aldeas palestinas y amenazan con dar de baja a cualquiera que se niegue a marcharse, provocando que más de 1.000 palestinos de al menos 15 comunidades fueran desplazados de sus hogares. De acuerdo con las Naciones Unidas, mientras todos los ojos están puestos en Gaza, los ataques violentos lanzados por colonos israelíes contra los palestinos en la ocupada Cisjordania se han duplicado a un promedio de 5 ataques por día, fortaleciendo el dominio israelí en la zona. En The Guardian, Simon Tzdal afirmó que el presidente estadounidense sería el único que podría tener influencia para frenar a Netanyahu. Pero recuerda que antes del 7 de octubre, los mandatarios apenas hablaron después de que Biden le negó una invitación a la Casa Blanca por sus políticas extremistas antipalestinas, especialmente en la Cisjordania ocupada. Por esto resultó tan sorprendente que, tras la incursión de los militantes de Hamas, el presidente estadounidense dejara de lado las diferencias e inmediatamente enviará 14.000 millones de dólares en ayuda militar a Israel, desplegando portaaviones y visitando personalmente a Tel Aviv. Sin embargo, tras los atroces crímenes de guerra que está cometiendo Netanyahu, como lo expresó Blinken, la paciencia de Washington se está acabando. Y cada vez resulta más evidente que el compromiso del mandatario sionista con el partido que lo llevó al poder solo lo conducirá directo a la Corte Penal Internacional, pero no sin antes llevarse bajo su haber un sinnúmero de vidas perdidas. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande